Hola ¡Gracias! 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 No se pierde la cura que hay dos horas y lloras como un cerdo. No se pierde niña, no me dijiste loco, que estás conmado, ya no me quedo. No se pierde la ventana, no se pierde la ventana, no se pierde la ventana. No me pregunto, para la leche de la tierra. No se pierde la ventana, no se pierde la ventana, no se pierde la ventana. No se pierde la ventana, no se pierde la ventana, no se pierde la ventana. No se pierde la ventana, no se pierde la ventana, no se pierde la ventana. No se pierde la ventana, no se pierde la ventana, no se pierde la ventana. No se pierde la ventana, no se pierde la ventana, no se pierde la ventana. No se pierde la ventana, no se pierde la ventana. No se pierde la ventana, no se pierde la ventana. Están acá en la boda, y vamos a calipto en el bravo. Que vean las mujeres con las manitas arriba. Ya vamos, vamos a hacer campanita. Saludar también a toda mi gente que está bailando, a la gente de Michoacán, a la gente de Guanajuato también un saludito, paisanos de Jalisco, un saludazo, arriba durando también a la gente de Guanajuato también un saludazo con mucho gusto. Por ejemplo, el favor de Jalisco, acá hay una boda para ustedes, dice. Se me llegó. Inmiecio Pero conrisonos sabás que me dieron dos horas, mil horas como morro. Por ejemplo,", terminaste me dijiste block, está mojado, ya no me quiero, le dices, yo, rejete de ser maestro ¡Gracias! ¡Gracias!